Gracias por seguir en sintonía, pasamos hacia la región del Cibao con nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días Rafael. Gracias. Temprano en la mañana presento el resumen de las principales informaciones de Santiago y el norte del país en este AN7 al amanecer. El proceso de investigación está a cargo del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM de la Dirección Regional La Vega de la Policía Nacional. En el lugar del hecho se confirmó el fallecimiento del reconocido delincuente Jimmy Eduardo Rodríguez Ramírez de 31 años. En la escena se recolectaron una pistola marca Glock, dinero en efectivo y una cadena que había despojado a un hombre en moca. Según el vocero de la institución, Dibson Rojas. La Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM, agentes adscritos a esta dirección regional, están profundizando las investigaciones con relación a este presunto delincuente fallecido. Ha sido identificado por los agentes del DICRIM como Jimmy Eduardo Rodríguez Ramírez, dominicano de 31 años de edad. En virtud de que otras víctimas de asalto lo identifican como la persona que cometió el hecho en su contra. Elementos armados atracaron a una banca de apuesta ubicada en la calle Sánchez de la ciudad de Moca. Los hombres que se desbrazaban a bordo de una motocicleta llegaron a la banca de apuesta y encañonaron a las personas que se encontraban en el lugar. Todo el mundo es suero, esto es un atraso con la pistola. Yo veo que no es de juguete, la pistola es que de verdad era sobó, sobó la pistola. Yo dije, pues es de verdad la pistola, yo cojo y para allá y me tiré al suero. Entonces, cuando yo cojo y para allá y me tiré al suero, pues le callaron atrás a un muchacho. Él tiene 500 pesos en la mano y se lo quitan de la mano. Entonces, ese, ese, sale para afuera, allá afuera, dice uno, dos atracadores, dos atracadores. Y tiró un tiro para arriba y el otro se metió para allá y le dijo, abre la puerta si no quiere que esté mal. La oficina de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el lunes a las 4 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción contra el hijo de la ex senadora de la provincia de Ajabón, Sonia Mateo. José Rafael Sosa Mateo Chiquito está vinculado junto a otras tres personas en el alijo de 161 libras presuntamente de marihuana decomisada por agentes de la DNCD y el Ministerio Público durante un operativo realizado en el cruce de Jicomé. El lunes a las 4.30 de la tarde, a los fines de presentar presupuesto. Ok, entonces, ¿cuántos invitados hay? Cuatro. La dirección provincial del Partido de la Liberación Dominicana en La Vega anunció la visita de su candidato presidencial, Abel Martínez. Bolívar Marte dijo que Martínez encabezará un recorrido por sectores de La Vega en compañía del candidato a senador por el bloque Rescate RD, Euclides Sánchez, y los demás candidatos a diputados. A la concentración que tendremos este sábado a las 4 de la tarde con el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez, el cual va a aprovechar también para levantarle la mano a nuestro candidato a senador, el excompañero Euclides Sánchez, que es el candidato de la Alianza Recate RD, y estarán también los candidatos a diputados de la circunstancia número 2 y número 1 de la provincia de La Vega del Partido de la Liberación Dominicana. Será un evento multitudinario que se hará, y desde ahí entonces se hará también una marcha a pie por algunos de los barrios más importantes del centro de la ciudad del municipio de La Vega. Tendremos el próximo presidente de todos los dominicanos en La Vega el sábado a partir de las 4 de la tarde. En una concentración de masa en la calle Antonio Guzmán, esquina Inver. Partiremos de ahí después de tres participaciones, caminando por lo que son el barrio X, la zona de la Boca del Lobo, la Carmelita, y terminaremos en el Parque Lineal del Rito. Un recorrido de 1.8 kilómetros donde todos los compañeros vamos a darnos cita ahí y estaremos caminando con nuestro próximo presidente, Abel Martínez. Residentes de distintas localidades del municipio Castillo, provincia Duarte, solicitaron el inicio de los trabajos de construcción del puente sobre el río Maguá, el que fue demolido por las autoridades con la promesa de construir otro. Estamos fracasados, la Caoba, Campeche, Arriba, Francés, estamos fracasados, porque desde que el río coge un ching de agua se fue el de vivo este que hicieron. Entonces mira cómo está, eso está todo rica, vea, que por ahí se fue una jipeta, me dijeron hoy. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Este gobierno, ya que votamos por él, que por favor que se faje, si no vamos a pedir, vamos a pedir, la gente está diciendo, están desencantando la gente, que se van a trabajar, que obras públicas que vengan a bajarse aquí. La temporada ciclónica, tememos que eso pueda ocurrir, que eso ya sea el puente provisional que hicieron, y no vamos a quedar incomunicados con la otra comunidad, con la pista que va hacia San Francisco. Tampoco las autoridades no han iniciado los trabajos del puente sobre el río Guava, según el reporte del corresponsal Dionisio Severino. Para mi parte, es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días y feliz fin de semana. Igualmente, Rafael, gracias.